Por fin tenemos traducido Simon Teshocer V en castellano, gracias a los chicos de TraduPixel. Bueno, vamos a ver el juego, continuar. Esto es el principio del juego. Aquí vemos a Simon Teshocer, que quieren entrar a un alienígena a su casa. Los textos en castellano. Y bueno, esto es todo. ¡Hasta otra!